Hay que destruir Es un pinche pendejo que no sube videos todos los días Y hasta este usuario tiene 73, 6 suscriptores que otros canales Vamos a destruirle su canal y también hay que destruir el canal de el GUSID 1, 2, 3, vete a la mierda PINCHEE HI 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 POFIA MY YOU MI RULES 2001 PINCHEE HI HI POFIA MY YOU MI RULES 2001 PINCHEE HI HI POFIA MY YOU MI RULES 2001 PINCHEE HI 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 POFIA MY YOU MI RULES 2001 Que destruyeron el canal de HI HI POCIA MY YOU MI RULES 2001 Voy a llamar a sus familias pendejos Señor policía yo me voy a llevar a Valentina y tú te llevas a Valentina. Señor policía yo me voy a llevar a Nicky a Callu. Valentina y Valentina están castigados por 75 semanas por destruir el canal sin permiso. Callu estás castigado por 14, 99, 73, 75, 85, 14, 70, 00, 09, 19, 99, 20, 09, 10, por arruinar el canal sin permiso. Nicky estás castigado castigado por 19, 28, 09, 87, 02, 47, 18, 79, 19, 10, por arruinar el canal sin permiso y váyanse todos pendejos.